En las olimpiadas de Bakú, en la ronda 1, el gran maestro estadounidense Samuel Shankland ha sorprendido a su oponente en la apertura. Los movimientos iniciales fueron G4, C5, F3, C6. Una defensa siciliana que luego derivó en la variante dragón. Y luego de los movimientos en la apertura, aquí todo esto es teórico, incluso ese movimiento de caballo G7 a lo que luego de alfil por G7 y Rey por G7, blancas hacen B4. Y aquí lo normal es continuar primero con A por B4 y luego que se capture A por B4, negras jugarían Dama B6. El detalle es que el maestro Joan Fernández juega primero Dama B6. Y lamentablemente ese es un gran error que el maestro Shankland va a aprovechar. y lo hace con el movimiento C5. Preciso movimiento que tiene como idea de que si el peón es capturado, entonces blancas hacen B5 y el alfil queda encerrado. Ellas pueden continuar con Caballo E5, pero luego de Dama G3, hay dos piezas atacadas y blancas ganarían. por lo que negras debieron jugar Dama C7. Ahora, ¿cómo continuó el maestro en esta posición? Se continuó cambiando peones en D6. Si aquí negras capturan con la Dama, luego del cambio de Dama, D4 hake, este es el movimiento estrella de la partida. Como blancas siguen amenazando B5, negras jugaron Caballo F6 y así le dan tiempo al alfil de retirarse. Pero es que lo que el maestro Shankland está tramando, amigos, es algo increíble. Blancas jugaron B5 y negras abandonaron. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Bueno, porque si el alfil se va de la casilla C6, por ejemplo, al alfil de 7, entonces blancas tienen este contundente golpe Dama por F6, hake. Ya que luego de rey por F6, el caballo salta poderosamente a la casilla D5 y blancas ganan la Dama y tienen pies además. Tremenda miniatura que ha metido aquí el gran maestro estadounidense a un jugador de 2.142 de ELO. En las olimpiadas de Bakú se han visto muchísimas partidas interesantes. Bueno, si te ha gustado esta partida puedes regalarme un like y si deseas puedes suscribirte a mi canal, ya que tengo varios videos comentados, composiciones y muchas cosas más. Así que cuídense mucho amigos. Nos vemos.